En el marco de toda esta lucha, de este tiempo de crisis, atropezos, hace que salgamos en este embudo a salir a reclamar abiertamente o mucho más visible lo que veníamos haciendo, este reclamo. Nosotros, esta crisis que nos viene llevando a partir del año pasado, en estas luchas, se ha nombrado muchísimo la gestión Cittadini. No sé cómo se... no es mezclar, o sea, no es mezclar porque ya está mezclado lo que es esta lucha, esta crisis o este equipo político con la parte del señor Cittadini. Lo vuelvo a repetir como lo veníamos viendo el año pasado. A partir de este año, bueno, es lo que fue haciendo, como este equipo de trabajo de este gobierno actual, y sobre todo con las claras intenciones de seguir en el poder, fue anunciando y llevando adelante propuestas superadoras y, no sé, desarraigos, buscando siempre ser que su gestión era la mejor con algo que él sabía que no podía cumplir, es lo que nosotros deducimos. Y hace, bueno, que hagamos este tipo de reclamos a este embudo actual, que no haya retorno y que solamente pidamos la renuncia de él, que sería algo que también le serviría a este señor Arcioni, a la política que él lleva, le serviría porque si es mediador entre el trabajador vial, este señor Cittadini, a Arcioni no le sirve. Gracias. 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 Gracias.